Sacaba Torales en el rebote, despeja ahora Marcos Miers. De vuelta el cierre de Edson Centeno. Pablo Lanza atajó en italiano. En italiano. En fútbol argentino. Es cierto, ahí está. Estaba haciendo memoria. Yair Reynoso, a ver, a ver, si lo limpia su marcador Pires. Va el colombiano, centro de Reynoso para Bisalba. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Aurora! Aquilino Bisalba metió un cabellazo bárbaro. Después de una gran acción de Yair Reynoso. Linda combinación de los de arriba. Un paraguayo hace amargar a los paraguayos. Golazo de Bisalba. Aurora da el golpe en Paraguay. Le gana 1 a 0 Nacional. Se había tenido una Bisalba antes. No se dio cuenta, no la pudo cabecear. Decía Elueni. Está bien plantado Aurora, es cierto. En cinco minutos le disputó el partido en el medio. Con una zona de muchos volantes a Nacional. Y administra el balón mayor tiempo que el equipo local. Buena acción por derecha. Desenteno para levantar un centro. La distracción. Se filtra a Villalba entre Mazacote y Pires. Lo ajusticia a Don porque tiene toda la posibilidad con la pelota por delante. Se eleva. Es su juego más preciado. El de Villalba. El aéreo. Y la clava en el ángulo. Un muy buen gol. El centro fue del colombiano Reynoso. Y con la importancia de los goles de visitante. La costa de Isegra ya es figura, figurón. El arquero de la Aurora. El aliento para la Academia. El centro, Valaria, sale la ANS. Falta contra el arquero. Rebote, gol. Gol. Gol de Nacional. Gol de Nacional. Llegaba González. Para tocarla. Para mí hay falta del arquero por el gesto que hace Trigini. Creo que para él también. Jugada polémica. Señor Trigini, usted tiene la sentencia. Empato Nacional. Gol del metalero. 1-1. Bueno, la vamos a repasar. Seguramente será cuestión de observarla. Con más detenimiento. Cae y suelta la pelota el arquero. Lanz. La mueve Nacho Don. La juega para Píriz. Píriz le da el balón a Mazacote que la tira al área. Salta Peña. No, sale flojo Lanz. Él se lleva el cuerpo por delante de Teixeira. Le queda muerta la pelota en el piso a González con el arco vacío. Aprovecha el metalero. No veo infracción. Sale imprudentemente Lanz. Comete el primer error del juego. Y en el contacto pierde la pelota. No hay infracción. La derecha para el árbitro. Ubriaco empató el partido nacional que había hecho los...